Bueno, sobre este tema tan polémico, saludo a la senadora del PRI e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Claudia Anaya, para abundar un poquito más sobre esto, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Liliana. Al contrario, oiga, pues parece inminente también que en el Senado se apruebe esta reforma, la solución que estarían buscando, han hablado ustedes de un acto de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Para ello, evidentemente, ustedes también lo han mencionado, sería necesario que ya se publicara en el Diario Oficial de la Federación. ¿Todo está perdido por el momento en el Senado? Sí, mira, es que es una ley secundaria, quiere decir que se necesita la mayoría más un voto, que ese sí lo tiene Morena. Entonces, yo pedía precisamente que fuera dictaminación de la Comisión de Justicia, porque es una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, es materia de la Comisión de Justicia, efectivamente, pero evidentemente la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien preside la Comisión de Justicia, pues no quiso meterse en ese berenjenal. Y por eso se la turnan a la Comisión de Hacienda. En este sentido, lo que pasa es que ya la Comisión de Hacienda va a citar para que dictaminemos en comisión el viernes o a más tardar el lunes. Para que se pueda subir a primera lectura el martes y se pueda estar votando el miércoles. Efectivamente, ya cuando esté publicada desde el Senado de la República, seguramente la minoría presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Pero también desde los propios tribunales se pueden presentar controversias constitucionales por afectaciones propias a la actividad constitucional que tienen conferida. Y también estoy enterada que los sindicatos van a presentar amparos, precisamente porque muchos de los fondos están afectando, no privilegios, sino prestaciones laborales adquiridas, e incluso en muchos de los fondos en los que hay una contraportación directa del trabajador. Mientras exista, si se llegase a aprobar un acto de inconstitucionalidad, mientras esté el proceso, ¿la reforma está detenida o aún así podría aplicarse y continuar el proceso y ya después dar marcha atrás? Depende de en qué manos caiga el turno de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad, porque acá se requiere que un ministro le cause efectos de suspensión en lo que se resuelve de fondo. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que se suspenden los efectos de un asunto en lo que se resuelve la inconstitucionalidad o no del tema, pero efectivamente dependemos del criterio del ministro que lo reciba. Perfecto, insistimos en esto, me parece bien importante, ya lo hemos mencionado, esto tendría que ser hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Legisladora, también no se ha especulado mucho o el debate ha sido por parte de presidencia, por parte del gobierno federal, que es simple y sencillamente un tema de privilegios para ministros, incluso ministros en retiro. Los trabajadores han hablado y ya lo escuchábamos hace unos instantes que esto no es así. Al final del día, ustedes que tienen el dictamen, ustedes que son los que están viendo punto y coma, ¿qué tanto se afecta realmente al trabajador de base, a la secretaria, al secretario? Pero vamos, no solo a los ministros. Se afecta a 55 mil personas con la extinción de estos fideicomisos. Solo hay uno que es exclusivo de los ministros y también tiene que ver con una contraportación. Tú cuando entras a un trabajo, existe esta posibilidad de que des aportaciones adicionales a lo que se te descuenta por ley de sueldo para tu retiro. En este caso, la Corte, con su presupuesto anual de gasto corriente, ponía una parte y cada uno de los ministros en funciones estuvieron poniendo otra parte para cuando llegase su retiro. Entonces, al verse una afectación personal patrimonial, porque aunque existiera una combinación de recursos, lo cierto es que tienen comprobado la aportación. Entonces, como una especie de robo, vamos a decir, el robo a un particular que estuvo también aportando a esa alcancía, vamos a decirlo así, en donde hubo recursos compartidos o recursos mixtos. Pero solo es uno. Todos los demás fideicomisos tienen que ver con funciones propias del Poder Judicial o estímulos o contraprestaciones de la base trabajadora. Incluso los que recibimos hoy en el Senado, pues hay gente que trabaja de secretario de Estudio y Cuenta, que son los que reciben los oficios en los juzgados en sábados y domingos, personas que cubren turnos adicionales, personas que se dedican también al área de resguardo y seguridad. Hay de todos los perfiles. Y en todas las oficinas de todo el país estaríamos hablando, aunque las manifestaciones se han concentrado aquí en la ciudad, estamos hablando de que es una afectación a todo el sistema del Poder Judicial que abarca todo el país. Lo mencionaba usted ahorita, legisladora, en la operatividad, el retiro de estos fideicomisos, ¿en qué se vería afectado? Ya en la operatividad. Bueno, en la operatividad, por ejemplo, te doy un caso específico. Hay un fideicomiso con el que se pagan las rentas de las casas de los ministros que están, vamos a decir, en un circuito fuera de su territorio. Yo soy magistrada de aquí de la Ciudad de México, pero me mandan a Zacatecas para que el juez nunca tenga el contacto con una posible persona que llegue a tener un asunto en su ponencia o para que no tenga vínculos o cuando son amenazados por la delincuencia organizada o por algún criminal que le dicte sentencia, el Poder Judicial se encarga de las rentas, de conseguir la casa y pagar la casa. Los jueces nunca tienen contacto con particulares precisamente para salvaguardar su independencia. Con la extinción inmediata de ese fideicomiso, todos los jueces que viven fuera de su casa, de su tierra, vamos a decirlo así, se van a quedar sin poder pagar la renta y los van a echar para afuera. Ese sería un efecto inmediato, vamos a decir, si no hay una suspensión. Perfecto, legisladora, pues yo le agradezco muchísimo estos minutos, vamos a estar pendientes de todas formas dándole continuidad y seguimiento al trabajo legislativo que se haga en la materia, a pesar de que como usted lo menciona, bueno, la mayoría es sencilla, la mitad más uno, con eso ya lo tienen por ganado. Le agradezco mucho, Claudia Anaya, legisladora del PRI. Que pase buena noche. Muy buenas noches, seguimos en contacto. Gracias, muy buena noche. Gracias.